¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les tengo una receta deliciosísima especial para Navidad. Vamos a hacer unos cupcakes de frutos secos con ron y una crema muselina riquísima que va a ir en el centro de relleno. Así que vamos a ver la receta y va a quedar súper bonita para regalitos de Navidad. Yo sé que les va a encantar. La mezcla que vamos a hacer hoy va a ser una mezcla cuatro cuartos que ya se las he explicado un montón. Entonces hoy la vamos a resumir un poco más y con esto vamos a hacer esos cupcakes que también los pueden transformar en una torta si ustedes quieren. Esta receta queda deliciosa, ya no va a la hora de hacerlos y probarlos. Y al final me voy a comer un cupcake porque estos días me contaron o me dijeron por ahí que yo siempre hacía las recetas en el canal pero que nunca comía. Entonces al final voy a comerlo porque me encanta comer pero obviamente nos tenemos que cuidar. Entonces vamos con la receta y al final la comemos. ¡Suscríbete! 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 La crema de relleno que vamos a hacer va a ser una crema muselina, es deliciosa porque es súper suave, va a ser una crema pastelera con un poco de mantequilla y queda riquísima, es muy sencilla pero van a ver que queda deliciosa así que vamos a prepararla. Ya tenemos la crema súper espesita, la pasamos a un bowl y lo que voy a hacer es que le voy a agregar la mantequilla, debe estar la mantequilla fría y picadita para que se nos homogeneice mejor, pero si debe estar fría para que no se vaya a cortar y para que incorpore bien en la mezcla, con el calor de la pastelera se nos derrite, se homogeneiza y se nos transforma en crema muselina. ¡Suscríbete al canal! Ya sacamos los cupcakes del horno, esperamos que enfríen un poquito, les quitamos el centro y ahora ahí vamos a poner esa crema deliciosa que acabamos de hacer. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado bastante la receta, esta es una de las preparaciones que más me gusta para regalar en navidad, tiene especias y además no tiene tanta crema, las personas por ejemplo como yo no nos comemos tanto la crema de arriba, sino que nos interesa más la tortita y el relleno, así que espero que les guste bastante, recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram que es Juliana Postres y suscribirse en este canal para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo, espero que los disfruten, yo ya mismo me voy a comer uno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Nada, estoy probando, vi hoy. ¡Hola! Aromatizar con varios frutos secos que ellos, no, otra vez, otra vez. Los cupcakes que vamos a hacer hoy va a ser con una base de cuatro cuartos que ya se la cedemos, otra vez, otra vez. Los cupcakes... ¡Ah! Otra vez. La mezcla que vamos a hacer hoy va a... ¡Eh! Ave María, otra vez. El estornudo, ¡ay! ¡Qué rapía! Listo. Ya hicimos la base del cupcake, vamos a hacer la crema de relleno. Esta es una de las que más me gusta porque es un sabor muy neutro, pero es muy rico porque no es muy hostigante. Dije muy, un montón de veces, otra vez. Ahí. Sí. Continúo. Opa, sí, se veía horrible. No, ese no. No lo voy a poner. No. Dos y... ¡Oh! Acción. Ya. Uno, dos... Para que en Navidad lo regalen y sean... No, otra vez. No. 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 Pero... Gracias por ver el video.